Medife te trae tenis por periodistas y la mejor cobertura en salud para que puedas disfrutar tu vida con toda la tranquilidad. Medife está conmigo. Ahora con Movistar podés guardar tus gigas para el mes siguiente. Es rápido y fácil desde la app Mi Movistar. Porque tus gigas son tuyos, guárdalos. Los que somos Movistar, tenemos más. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, ya pasó con Langarroz. Qué laburo, ¿no? Ya están asentados los muchachos. Ya no pueden salir todavía. Están en cuarentena. Y está muy bien. Estamos hablando de Dani y Quique. Pero con Moro, con Bernardi, con Caporaletti. Ya que, bueno, permiten jugar dobles en cualquier momento. A mí me tocó con Capora. Mirá, sorteamos. Y a Moro con Bernardi. Sí, como cuando ganó Ferran Garros de periodista. ¿Saben qué me pregunta la gente? Justamente, miren, les quiero consultar. No estaba previsto. ¿Se quedará dentro de los ocho? ¿Seguirá siendo top ten mucho tiempo? Schuermann. Y los anteriores. Y Vila fue muy sólido. Y también Klerk. Y Del Potro, si no se hubiese lesionado. Y Nalbandiani. Y, bueno, hablemos de los top ten argentinos. ¿Qué les parece? Un lindo tema, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. De los que no fueron y de los que no fueron. Algunos, ¿no? El tema, habría que hacer una separación. A ver. Ten y top ten. El tal top ten de crack. Que inevitablemente les iba a tocar. No es lo mismo el dos de Vilas. El tres de Coria, Del Potro y Nalbandiani. Que sabías que iban a ser dos, tres, uno. Hasta uno. Podían haber peleado. Y tipos como Schwarzman, Mónaco, Haite o Mancini, ¿no? Que son distintos. Y lo tiro como disparador. Porque se agrega un tipo como Schwarzman. Que para mí es el gran ejemplo de top ten. Si yo fuera un profesor de tenis. O tuviera una academia. Y me dicen. Hay que mostrar un caso a los chicos. De cómo se puede llegar al top ten. Yo mostraría el video de Schwarzman. Y no el del Del Potro, el de Vilas. Porque es distinto. No sé si se entiende a dónde apunto. Además, yo creo que es el más impensado Schwarzman. Porque yo recuerdo que estábamos en una... Que debe haber sido una de las últimas conferencias de prensa que se hicieron en Topper. Cuando Topper era el que vestía a todos los jugadores de tenis y de fútbol. Varios. Entonces yo le dije a alguien que no lo voy a nombrar. Pero alguien que es muy conocido en el tenis. Como fue un muy buen jugador. No extraordinario a nivel de top ten. Pero anduvo ahí un poquito más abajo. Y le digo. Qué bien. Qué entusiasmo tiene este chico. Haga ocho años. Mínimo ocho años. Y me dijo. Sí, pero lástima la altura. Como descartándolo hoy. Te digo que era una autoridad en materia de tenis. Entonces. ¿Cómo venció con esa desventaja? Lo tocamos la semana pasada. En otro sentido. ¿Cómo con su altura llegó a progresar? Y evidentemente el tenis progresó enormemente. Y creo que es un top ten. Que lo buscó. Y que estuvo siempre cerca. Siempre entre los 20. Más cerca del 20. Del 10 que del 20. Por lo tanto. Yo creo que se va a... No sé cuánto tiempo se va a mantener. Me parece que la expectativa ahora que ya tocó eso. Pasa por el máster. Me parece que él iba a estar pensando en clasificar para la Copa Máster de este año. ¿Cano? Vos sabés que... Mucho se habló de la altura. De hecho también hasta el mismo Peque lo reconoce y todo. Y yo creo que ya es un tema aburrido para él. Sí, sí. Lo ponderó Rafael Nadal diciendo... Lo que hablábamos, ¿no? Que a él le cuesta mucho más justamente por eso. Pero ahí está el tema, ¿no? En hacer de lo que por ahí es un déficit o una falta. En transformarlo en una virtud. ¿No? Entonces desde ahí empezar a ver su tenis. Y desde ahí yo creo que lo empezó a ver Peque. Porque lo empezó a padecer ya desde chico. Y digo padecer. Porque justamente era un tema que le ocurría a él. La falta... Lo que es la historia de Peque Joasma, ¿no? La falta de dinero y de recursos de sus padres para poder él hacer algo mucho mejor. Lo que tenían que hacer cuando él tenía que viajar. Que él de repente por ahí podía llegar a rasguñar algunos torneos. Pero siempre tenía tres o cuatro por encima de él. Entonces no entraba en los equipos. Y que la tenía que jugar por afuera. Y que como no la podía jugar con lo de la asociación. Tenía que conseguir algún sponsor. Todo eso que a él le iba tal vez en contra. Él lo transformó. Lo terminó transformando en una virtud. Y lo transformó en hambre. En combustible. Y lo terminó llevando y empujando aquí. Adentro de los diez primeros del mundo. Algo que él que hizo conseguir mucho antes. Que no se le dio. Por estas cosas que tiene el tenis. Y eso que dijo Nadal también en una de sus conferencias. Que el tenis es justo. Que el tenis es justo con los jugadores. Que todos tienen el ranking que tienen que tener. Que acá no se logra nada por merecimiento. O sea, no se dice. Uy, este debería. No, no, no. Acá son merecimientos. Vos llegaste acá. Vos tenés este ranking. Creo que eso es lo que tiene Peque Joarmen. Algo que se lo ganó en la cancha. Y que bueno, ahora toca demostrar. Llegar, si llega, el tema es mantenerlo. Claro. Yo lo que quiero es separar las virtudes y lo que trabajó. Y todo lo que trabajó en la devolución para reemplazar el servicio. Para ganar tal vez más puntos o más game con el servicio del rival. Quiero preguntarle, te pregunto Capora. Los top ten que tuvimos. Más allá de Vilas, que fue el que más tiempo estuvo. Del Potro si no se hubiese lesionado. Los top ten que tuvimos. Malchini porque ganó Montecalvo y Roma. Estuvo un ratito. Haite lo tocó. Mónaco lo tocó. Gaudio pudo haber estado más tiempo dentro de los diez primeros. Coria, tal vez si no se hubiese retirado. El tema son los top ten que tuvo Argentina. Bueno, Coria también se retiró lamentablemente joven. Todos tienen algo. Por algo llegaron al top ten. Pero creo que hay que hacer una diferencia con los... Para mí con los primeros cuatro o cinco que son indiscutidos. Me refiero a... Tienes un mérito enorme. Pico Mónaco, Jaite, como dijimos. Mancini, Willy Cañas y no sé si alguno más. Pero me parece que Vilas, que realmente tocó el uno y todavía no se le reconoció, tiene una diferencia con respecto al resto. También el caso de Juan Martín del Potro, de Guillermo Coria, de David Narbandian y de Klerk. Para mí ellos son, quizás, dentro de los top ten, los más importantes. Y no sé si estuvieron más tiempo uno que otro. Pero me parece que de los top ten que alcanzó Argentina, son los más importantes. ¿Alfredo? Sí. Nada, datos en líneas generales. Simplemente recordarle a nuestros seguidores que Argentina tuvo 12 top ten a lo largo de la historia, desde 1968 para acá. La lista, obviamente, bien como la marcaba Capor, y que también tenemos casos como Cañas, Mancini, Puerta, que fue en 2005, después pasó lo que pasó. Y sí, la diferenciación es notoria. Y es la pregunta, o en línea, perdón, la respuesta en línea de lo que decía Kike, que el tenis marca muy bien el merecimiento. Podemos después decirlo de Vilas, reconocido o no reconocido, yo creo que en el momento fue dos, y es un lindo tema para debatirlo después, pero no tiene que ver con el programa. Pero hay cinco jugadores que son totalmente distintos al resto. Hay que ver si Gaudio no hubiese ganado ese Roland Garros que con Coria, si terminaba siendo entre los cinco mejores y tenía ese año perfecto. Hay que ver Cañas cómo terminaba. Hay que ver Haite, que a lo mejor por ahí es un tenis comparado con el del Peke Schoerman, que llegó a ser top ten a partir del esfuerzo, y a lo mejor uno no lo imaginaba como uno de los diez mejores del mundo. Pero creo que hay una diferencia abismal entre estos cinco jugadores, que fueron los cinco grandes del tenis, para llamar de alguna manera, y el resto de los que sí han cumplido y han tenido el mérito de ser top ten. Permitidme ir hacia las estadísticas. Primero mencionar a todos los que fueron top ten argentinos. Vilas, Klerk, Mancini, Haite, Nalbandián, Coria, Gaudio, Cañas, Puerta del Potro, Mónaco y Schwarzman, los doce argentinos que han sido top ten a lo largo de la historia. ¿Saben cuántos países han tenido doce o más top ten a lo largo de la historia? Han sido 172, en total los que llegaron al cuadro de los diez primeros jugadores del mundo. Y España seguro, y Estados Unidos también, Francia, Australia. Bueno, Argentina tuvo doce, Francia también tuvo doce, Suecia 17, España 19 y Estados Unidos 32. Esos son los países que más han tenido, ustedes nombraban a Australia, tuvo diez top ten. Rusia, que hasta tuvo número uno del mundo, fueron ocho, República Checa siete y Alemania seis. Después hay más que tienen menos, pero fíjense, Argentina está entre los cuatro primeros países que han tenido más top ten en la historia del tenis en la era open. Y nos brinda una real dimensión de lo que es el tenis argentino en la perspectiva del mundo. No hay que desdeñar eso, es un dato no menor para entender lo que es el tenis argentino en el contexto mundial. Si hacemos una ecuación económica, el porcentaje de presupuesto igual al resultado, Argentina debe ser el número uno. El número uno, Alejo. A ver, antes de la final de Roland Garros, como siempre se hace la conferencia de prensa que hace el presidente de la Federación Francesa, y obviamente se tiran flores, y dijo que para el 2021 va a tener que pedir perdón a los clubes y a toda la Federación Francesa porque en lugar de poder disponer de cien millones de euros de presupuesto en el año 2021, van a tener solo ochenta. Creo que ochenta es el presupuesto que tiene que tener dos décadas, tres. Eso también hay que tenerlo en la balanza. Claro, claro. Esos dos sitios tienen argentinos. ¿Cuánto vale en comparación a las grandes potencias, en las cuales nosotros no podemos ni discutir? Yo creo que quería hacer una aclaración con respecto a su arma, sobre el futuro y cuánto se puede mantener. Yo no creo, no depende de él, sino que depende de los otros. Yo le tengo plena fe, y ustedes creo que también, porque hay un progreso tenístico evidente, un rendimiento que ha sido superlativo, que ha ido aumentando. Por lo tanto, él va a mantener su nivel. El problema, él puede perder su condición de top ten porque los demás avancen y hagan más, y son muchos los que están allí pugnando por llegar. O sea, los tres que han dominado el tenis, cuando vuelve a Federer, más todos los que están ahí en esa decisiva, demasiados jóvenes ahí, como le va a costar mucho. Pero tengo absoluta seguridad de que él va a mantener su nivel. Ojo que el nuevo sistema de ranking creo que a Peque lo va a beneficiar para sostenerse, porque él va a devolver los puntos de cuarto de final del UBS Open, que los debió haber perdido este año, recién el año que viene. Entonces, es un año muy particular este. No le sacamos el mérito a Peque porque es top ten bien ganado dentro de la cancha. Pero también hay mucho asterisco en los rankings, que recién se van a normalizar. Vaya a saber cuándo uno, porque como viene la mano por este sistema, sigue no solamente el 2021, sino también el 2022. Bien, tengo una pregunta. Empiezo por Capora, pero con una mano en el corazón y sin quedar bien con nadie. La pregunta es para todos. ¿Era más fácil ser top ten en la época de Vilas? ¿Era más fácil cuando Jaite, Mancini, Mancini 8 y Jaite 10? ¿Era más fácil cuando entraron los de la Legión? Gaudio, Coria, Puerta. ¿Es más fácil ahora con Del Potro y Nalbandian? ¿Se puede comparar? ¿No se puede comparar? Mirá, para mí es difícil. Es realmente difícil. No tengo problema en decir una cosa u otra. Lo que creo, Chiche, que esa época que viviste vos y Juano, y yo también, esa década del 70, 80. No, no, por eso. Y yo también. ¿Vos sabías que 10 jugadores eran impresionantes y que no cambiaban prácticamente en el año? ¿Te acordás? Vos decías Connors, Borg, Vilas, Ramírez, Gottfried, Eddie Dibbs, qué sé yo. Vos tenías 10 tipos que sabías que eran inamovibles. Hoy cambian permanentemente, ¿entendés? Para mí, si me apurás, te diría que en la época de Guillermo eran jugadores de más calidad, sacando a estos tres extraterrestres que sabemos que son Nadal, Djokovic y Federer. Pero me parece que había más jugadores de calidad en aquella época. Y después, en cada década, también fue distinto. La época de la Legión fue impresionante. Argentina tuvo cuatro top 10, no sé, cuatro jugaron en el Masters. No, fue algo increíble. Pero me parece que cada uno, en su momento, es interesante destacarlo. Pero te vuelvo a decir, para mí la década esa de Villas, Borg y todos ellos, eran jugadores de más calidad. ¿Alfredo? Yo comparto lo de la calidad que dice Capora, pero creo que tiene que ver un tema que en los 70, pero en realidad en los 80, finales de 70 y 80, hay una diversificación de superficies. O sea, los Grand Slam dejan de jugarse completo. Australia deja el césped para Ribunais, empieza a haber carpeta, empieza a haber un montón de superficies que antes, al principio, del era profesional no existía, que era pasto y polvo de ladrillo. Y eso va a ayudar, va a ir de la mano a otro tema, que es una intensidad de los jugadores por la preparación física y por los entrenadores. Y ese cambio que se ve en los 80, que son escuelas nuevas, genera una rotación más grande por el impacto que tiene la competencia. Entonces se juntan diversos factores que hacen que sea difícil llegar al top 10, pero tenés una mayor versatilidad de jugadores dentro de ese lote. Entonces se empieza a romper esa hegemonía que marca Capora. Siempre y más allá de todo, más allá de los tiempos, los mejores son los que van a estar entre los 10 del ranking. No va a haber un tema de falta de mérito. Yo quería preguntarle a Quique, que estaba con la estadística, no sé si te agarro de nudo, no te quiero complicar. De estos 12 argentinos que nombraste, Jaco Asuachi, que evidentemente no, pero el resto, ¿cuáles de esos terminaron top 10 en alguna temporada? Vila sí, ya sé, los obvios sí, pero Cañas, porque nombraste Mónaco, Caín, Manchini, terminaron, no terminaron, no fueron top 10, como se evalúa, viste que el número uno se evalúa el que llega a fin de año, como el que toca el número uno, y otra cosa es terminar el año, como el uno. Eso también es una salvedad y una estadística que es interesante saberlo. No tengo eso acá, pero sí te puedo decir, ya leyéndolos acá, que Del Potro sí terminó entre los 10 primeros, Mónaco no, Puerta no, Gaudio sí, Gaudio terminó 2004 entre los 10 primeros del mundo, 2005, no, 2004, 2005, terminaron. Corian, Albandian sí, Haite no, Manchini tampoco, Manchini podemos llegar a hablar, ya contar lo que nos comentaba él en tres iguales, porque él no continuó estando donde estaba, lamentablemente, Villas y Klerk, sí, no han sido muchos, no han sido muchos, pero si me permiten. Creo que para ayudarte que hasta Cañas, por excepción de Manchini, Puerta, Haite, Mónaco, y bueno, de Peque, que hay que ver cómo termina, el resto terminaron todos entre los 10 mejores. Entre los 10 mejores, bueno, bárbaro. Yo voy a agarrar un poquito lo que decía Capora, de los jugadores, no voy a hablar de calidad, sino simplemente voy a hablar de los cambios, cuántos jugadores hubo en cada década dentro del top 10, para ver si es cierto esto de que ahora se mueven más que antes o antes se movían más que ahora. En la década del 70 hubo 30 jugadores dentro del top 10, o sea, variaron entre 30. En los 80 fueron 35, en los 90 fue cuando más varió. 39 jugadores dentro de los 10 primeros del mundo se movieron. Perdón, en el 2000, la primera década del 2000 hubo 41, acá hubo dos más que en los 90 y en la década pasada, entre 2000, o sea, la de 2010, hubo tan solo 24 jugadores dentro de los 10 primeros del mundo. Fue la década en que menos se movió el ranking de los 10 primeros del mundo. Si hay que agregar algo de Del Potro que no fue una sola vez top 10 porque él se metió en el 2010 que fue 4 y cuando vuelve después de varias lesiones y después del 2016 él toca el número 3 si no me equivoco, si no me equivoco, ¿no? Después de venir del 1700 y pico, 1055, fue que le va muy bien en los Juegos Olímpicos y en la Copa Davis y al año siguiente se meten entre los tres mejores. Sí, y Nalbandian estuvo a un partido y un poquito de ser número uno porque si le gana a Bagdatis aquella 2006 ganada, 3-0, no sé, 4-3 en el quinto, jugaba contra Roger en la final de Australia y venía de ganarle en noviembre la final de Masters, jugaba por el número uno, David. Sí, es verdad. Y Coria también, si ganaba la final de Roma, Coria también se metía ahí muy prendido en el ranking cuando perdió esa final de Roma con Rafa Nadal. Además, perder Roland Garros, la final de Roland Garros a Coria lo... Pero el perdón a Roland Garros, Coria se metía semanas después y podía meter uno del mundo. Sí, uno del mundo, sí. Wow, qué bárbaro, ¿no? Y un dato, Chiche, del Potro, del Potro se mete top ten en el año 2008. Sí. Antes de ganar el US Open en el 2009, sí. Acordate que va a jugar la final de Mar del Plata, no vamos a tratar del programa, pero él va a jugar el Masters, el jugador más joven en la historia en disputar un mar. Sí, señor. Y después, los que pudieron ser, aunque esto es una eventualidad y un poco adivinanza, pero hubo jugadores como Claire, que fue número 4 y que se retiró a los 26 años. Si Claire sigue jugando, tenía grandes posibilidades de pelearle el 1 y delante mío se lo dijo a Lendl. Yo estaba con Claire en Key Biscayne y vino Glendl y le dijo si era cierto que se iba a retirar. Le dijo que sí y le dice pero vos sos loco si nosotros vamos a dominar el mundo. Le dijo el mundo del tenis, ¿no? Naturalmente. Le dijo Lendl a Claire y Claire prefería volver a su vida familiar y en un momento muy especial y decidió prácticamente el retiro. Y otro, ese, por eso tiene grandes posibilidades. Y Lully Mancini cuando fue 8 que todos lo veían como el sucesor de Vilas después de ganar Monte Carlo y Roma que llegó a Roland Garros como uno de los grandes candidatos. Después vino un bajón por un poco de inactividad donde creo que el principal culpable fue él. No es una culpa que se le puede achacar. Moro, te voy a corregir, tuvo mucha actividad pero nocturna. Exactamente, bueno, de eso no lo quería decir. Para terminar... Con un compañero español que también fue 8 y duró muy poco. Para avalar, Moro, lo que decís de Klerk y lo que le decía Lendel y que jugaban de igual a igual, en un momento todos nos preguntábamos y en la sala de prensa nos preguntaban y cuando se jugó a Copa Davis ¿Quién iba a ser el número uno del mundo? Lendel, McEnroe o Klerk y estaban ahí muy parejos. Sí, estaban en casa también dando vuelta un poquito más atrás. Mucho más atrás, Moro. Sí, y casa se quedó. Pero no, cuando crecieron, digo, cuando se jugaron. Y casa se quedó mucho. Después de Junior se quedó. Una generación que además venía de Junior, ¿no? Con varios jugadores de estos que brillaban en los tiempos de Junior y después plasmaron su dominio en profesionales. Yo quería llevar la charla sobre los argentinos que fueron top 10 para ver cuál de todos estos generan más facilidad en un efecto contrario al tenista común, ¿no? Yo siempre digo que para un tenista poderse comparar con Federer es ridículo porque como Federer es uno y si lo llevamos a algo regional, a algo argentino, compararse con Del Potro, con Albandián o con el mismo Corea Vila, lo saco y aclaro porque por ahí estamos hablando de otras generaciones, ¿no? Hablo de algo más contemporáneo. es muy difícil porque ¿quién puede aprender a jugar al tenis como juega a Del Potro? Es muy difícil. Ahora, tipos como Peke Schwarzman son un ejemplo para otros tenistas y otros chicos juveniles con el tenis que sabiendo que con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio, se puede llegar porque a Schwarzman no le sobra nada. No tiene, o sea, no tiene, más allá de la inteligencia, la garra, la preparación física, en cuanto a golpes, es un tipo que no le sobra nada para hacer Top 10. Esa es la verdad. Y el tipo lo logró. Y creo que... ¿Sabés con qué te lo comparo, Dani? Con una PyME argentina. El ingenio que tienen los empresarios argentinos para ser una PyME y para llevarla y sobrellevarla con todas las vicisitudes que existen en este país, los Schwarzman, los Cañas, son los que se... son... es la gente que se puede comparar con el argentino común. Sí. Que son los talentos que sufren, que tienen problemas, que viven el día a día y que terminan saliendo y en algún momento triunfan. Los del Potro, los Nalbandian, los Corian, los Giles, son tipos que están afuera de todo. Pero si vos me comparás, la pregunta que me hacés vos, los Cañas, los Jaite, los... Los Mónaco. Los Mónaco. Son esos tipos que son el argentino medio que la va peleando y que llega un momento que se mete la pelea y está en el sistema. Además, Alfredo, hay una... Pedro, me chillo una cosa, una coincidencia ahí y está en el ser argentino, como decía él, como decía Alfredo, los tenistas viven preferentemente afuera. El tenista argentino, cuando más tiempo fuera, y ahora le va a venir muy bien a Podroska, que ya está radicada por ahora, ha entendido y está consciente de que tiene que estar en Europa para poder desarrollarse bien y no tener que viajar tanto. Y con los talentos argentinos pasa lo mismo con los pymes. Los talentos argentinos para desarrollarse han tenido que irse fuera del país y más van a ser ahora los que se están yendo y pensando en irse. No me refiero a ningún gobierno en particular, pero son las condiciones del país. Sí, claro. Los científicos también se fueron y volvieron todos, ¿no? Digamos que... Y bueno, vuelven, se desarrollan y vuelven. Claro, se desarrollan y vuelven. Les hago una pregunta. No sé si la respuesta es fácil o no. Yo tengo dudas. ¿Qué prefieren? ¿Ser top ten un ratito? ¿Sey meses? ¿Siete meses? ¿Un año? ¿O terminar? Como recién preguntaron por los top ten argentinos, argentinos, ¿cuántos terminaron siendo top ten el año? ¿Tocar ese top ten o ser durante 10 años top 20? Ser top ten. La pregunta es... Mirá, si sos top ten, te llueven contratos, te llueven para ir a jugar torneos menores, garantías. ¿Sey meses también? ¿Eh? ¿Sey meses, digo? Contra 10 años de estar entre los 20. Depende del carisma. Claro. Tengo mucho carisma y hay top ten sin carisma. Para mí, Schwarzman es un pibe muy vendedor y por ahí Roberto Bautista Gut no lo es. Estoy tirando ese tipo. Está bien. Está muy bien. Bueno el ejemplo. Sí, es bueno. Además, una cosa, siendo top ten estando 6, 7 meses dentro del top ten ya estuviste seguramente un tiempo entre los 20 y cuando te vas ya vas a quedar entre los 20. Vas a estar girando por ahí. Claro. Ponele lo que le pasó a Mónaco, a Haite, a Mancini. Son tipos que quedaron por ahí 20, 30, pero digamos te va a quedar, te queda el sponsor, te queda el recuerdo, queda siempre latente la posibilidad de que vos vuelvas. Si tocaste los 10 primeros, vos tenés chance de volver. Entonces, si vos me preguntás a mí y además, bueno, es la medallita que te colgás. Yo fui top ten. Igual, Kike, hay que hacer diferencia. Hay top ten, dijiste el caso de Mancini, que son tipos one shot, tipo que tuvieron dos semanas de gloria en los torneos, pero la erupción de Lulli son en Roma y Monte Carlo, después hubo una final en Key Biscayne y no tuvo mucho más. En cambio, un tipo como Mónaco o como Heite o como Peque, son tipos de más obreros por escalón. Sí, obvio. Sí. Cuarto de final. Es muy difícil que Schwarz no juegue una final de Granelam. Lo de la semifinal para mí es el techo en cuanto a torneos grandes porque hay otros que son, hay muchos otros que son mejores, pero por eso creo que es valioso el pel, se construye solidez cuando vas peldaño por peldaño. Lo de Mancini es la semana magia, como Gastón tuvo su semana mágica en Olangarrós y lo ganó y después por ahí le costó tener esos puntos de calidad. Sí, además, Chiche, una cosa con respecto al Peque. Lo del Peque tiene un mérito enorme porque hoy es top 10, pero ¿cuántos años viene? Creo que 3 o 4, no sé si no me equivoco, que está entre los 20 primeros. El año pasado el año estaba 11, 11 o 12, casi más es top 10. O sea que el tipo, viste, viene varios años en esa posición. No es que ahora tocó y nada más. O aunque no toque, ponele que se vaya del top 10. Pero él va a estar, si sigue en ese nivel, puede estar 8, 10, 12, 14, pero va a estar ahí prendido. Pero la marca es eterna, vos vas a ser top 10 toda tu vida. Y vas a bajar toda la semifinal de Roland Garros, fuiste semifinalista de Roland Garros y la historia te va a dar ese lugar. No va a importar qué pasó, qué no pasó. Va a decir que... Está bien, Alfredo, pero Esquilari fue semifinalista de Roland Garros y fue 11, tocó 11. Una ronda más en el torneo que les hizo o en el anterior. A veces, o Chela, que tuvo mucha regularidad. Sí, pero fíjate, pero fíjate, es un muy buen ejemplo que traes de Esquilari. ¿Cuál es la diferencia entre Franco y Peque? A lo mejor Franco no era tan versátil en otras superficies y el Peque te la peleabas. Franco hacía todos los puntos en Polo Ladrillo, él sabía que era un... Alfredo en Polo Ladrillo en la época de Esquilari. Si había unos exactos torneos con Polo Ladrillo, yo creo que Peque tendría más chances. Hoy Peque tiene que jugar la misma gira que hace Feder, Diokovic y Nadal. Y en la época de Esquilari, Esquilari no seguía esas giras. Iban a jugar... Hacía la Europea la primera parte del año y después agarraba el final en Palermo y todo ese sopot y todo... No existe más. Sí, no existe más, por eso, por eso, pero el tipo jugaba eso solo, no jugaba un torneo en cemento, perdía todo. Sí, sí. Le quiero hacer una pregunta a Moro, pero contestame con una mano y con el corazón, como siempre digo. ¿A vos te hubiese gustado estar entre los 10 mejores periodistas de tenis o mucho tiempo entre los 20, Moro? Tuvo. Estuvo. Vos no te metas. Eso nunca me interesó, no. Así como creo que a Guillermo le interesa mucho y los que están trabajando también en él, pero yo digo, prefiero ser Vilas y no Ríos, que tocó el 1. Que simplemente tocó el 1 y no ganó nada, no ganó un gran slam, una campaña opaca de pocos torneos. Y entonces... Yo prefiero también Vos sos el pionero, Juano, vos sos el pionero. Ese 1 lo tenés eternamente. ¡Vamos! Eso lo dice Bernardo. Hay un dato de Guillermo que es prematuro por ahí decirlo, pero Guillermo lo que se demostró y el gran trabajo de Pupo que Guillermo tocó el 1 pero no terminó como número 1. Estuvo semanas como 1 pero como decía Chiche, no terminó el año como número 1. Eso es importante pero lo tocó y además tuvo apoyando lo que dice Juano un par de temporadas impresionantes porque el 77 ganó 16 títulos de ATP, se ganó dos gran slam, una cosa inigualable. Estuvo dos semanas en el 75 y siete semanas en el 76. Vilas. El problema es que no había que durante mucho tiempo había dos circuitos además y Connors jugaba en uno y él jugaba en otro y de vez en cuando se podían cruzar. Eso también lo perjudicó. Y el 77 tuviste un problema de coeficiente. Claro, fue un coeficiente, sí, sí. Un jugador de tenis hoy gana el 76 no es número 1, es un escándalo, no están en el ranking. No sacan del ranking. Dani, Dani, acordate en el año 2004 que Federer hace esa campaña igual a la de Vilas, muy similar ganando tres títulos en el Slam antes de que apareciera Nadal, el año que le gana la final en Kibiskein, que se comparaba la diferencia de ranking, lo que había logrado Federer y cómo Vilas por este tema el coeficiente no lo había conseguido. Ni hablar en plata, ¿no? Ni hablar en plata. Sí, pero tendríamos que ver, es un tema bastante discutible para hablar con algún economista, aquel que valían los 33 mil dólares del 77 de Flushing, de Hills. no sabe porque en esa época era su sueldo y cuántos departamentos en Nueva York te compraste, Juan O'Neill. Sí, sí, pero te costaba 50, 60 mil dólares comprabas un departamento. ¿Cuántos? Los 350, 60 mil dólares comprabas un departamento en la 57 Aveño. Mirá, por eso te digo, ahí comparan los 2 millones o los 3 millones de la US Open Cities ahora. Sí, aunque ahora tengo entendido, Quique y Cano, que esta vez Roland Carlos repartió la mitad de los premios porque había que darle a los muchachos que no tienen el ranking dentro del océano. Exactamente, en las rondas superiores, en las de abajo les repartía lo mismo a los jugadores, porque había que cuidar esas partes. Me pareció bueno eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Buen negocio. Interesante. Vamos a hablar de proyección, ¿se puede hablar de proyección? ¿Podemos imaginar después de Schwarzman alguien que pinte para Top 10 argentino o no? Imposible. Es difícil, difícil. Es muy difícil, ¿no? Difícil, yo creo que ahí encontró usted la respuesta, ¿se ve? Sí, sí. Se hace camino al andar, ¿viste? Hay jugadores que no, yo les voy a poner un ejemplo, Dalla Fontana, en la época de Claire, de La Fontana y Claire ganan la Copa Galía. Gótica, ¿verdad? La Copa Galea junto con Gatiker y el que más, el que tenía proyección, yo pues me acuerdo que lo preguntaba a todo el mundo y la gran mayoría le daban más proyección a Dalla Fontana que a Claire. Porque a Dalla Fontana tenía una derecha terrorífica, decía, no, él tiene un golpe determinante. Claire pegaba, Claire realmente tenía dos derechos. Pero igual, en un momento determinado se le dio más proyección a Dalla Fontana. Dalla Fontana se quedó por varios motivos se quedó. Se quedó, pero tuvo lesiones y muchos inconvenientes. Matata también, ¿no? Tiene la lesión que casi le frustra la carrera, la de las rodillas. Sí, se cortó todo el cuerpo en Francia, sí. Creo, amigos, que hoy es un poco más lógico todo, ¿no? Si uno analiza a los argentinos que están en el top 100, no sé, bueno, Pela, que está en un momento particular y estuvo cerca, no digo de tocar el top 10, pero en un momento dado el tipo hace cuarto de final de Wimbledon y juega a tier de la primera del UBS Open. Si hubiese hecho un buen UBS Open no hubiese estado, pero Leo Maier, Fede Coria, Juan Ignacio Lóndero, sabemos que esos chicos no tienen proyección de top 10. Habría que ir a buscar los Erundolos, Díaz Acosta, Tiago Tirante, Tiago Tirante, Paes, sí, hay, hay algunos, pero hoy... No para top 10 hoy, no para pensar en una proyección como cuando veíamos a la albandiana, Coria, de Tul. Eso no hay. Claro. Bueno, tampoco pensábamos que iba a ser top 10 y que iba a ser semifinalista de Roland Garros, su arma nace seis años, ¿cierto? Es verdad. Claro. Es cierto. Exactamente, pero bueno. Bueno, vamos cerrando, no sé si a alguien le quedó algo. Capora, ¿te quedó algo? No, nada, nada. No me quedó nada. Yo me quedo algo, preguntarle a Dani, que no sé si Cano también tuvo ese problema, si ya normalizaste el sueño y ahora no te despertaste a ver si tú de la mañana. Estamos bien, estamos bien, Juan. Queremos terminar la cuarentena, pero bueno, hay que respetarla, ¿no? Tengo una pregunta, la última. Ahora, Quique, ya lo hablaron, estoy seguro. Estoy seguro que lo hablaron. Venga, Carlos, vení. Dani, no están sus mujeres ahí al lado, ¿no? No, no, estamos en cuarentena. Si clasifica el Peque, tiene todo resuelto para ir al máster. Y está jodido, chico. Está jodido. ¿Sí? Yo creo que Europa va a un lockdown completo, me parece. ¿Y Londres está dentro de los países peligrosos? Va a clasificar, yo creo que clasifica. Cualquier cosa pueden hablar con Cristian Martin, hablen con Cristian Martin que la tiene clara. Quiere la vacuna, además. Se va a jugar, ¿eh? Yo creo que se va, yo creo que se, yo creo que se va a jugar, yo creo que se va a jugar, pero sin público y no sé si va a haber prensa. Igual es jodido, igual es jodido ir, Puede ser. Muchachos, chau, hasta la próxima. Chau. 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 Le agradecemos como siempre a Diego Heredia que nos pone al aire y también, como siempre, un abrazo para todos. Chau. Chau. Ahora con Movistar podés guardar tus gigas para el mes siguiente. Es rápido y fácil desde la app Mi Movistar. Porque tus gigas son tuyos, guardalos. Los que somos Movistar tenemos más. Medife te trae tenis por periodistas y la mejor cobertura en salud para que puedas disfrutar tu vida con toda la tranquilidad. Medife está conmigo. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!